Chicos, compañeros, después de mucho tiempo Al fin mucha gente me lo pedía Me decían, Dego, ¿qué pasa con Granny, Dego? Solo subes clickbaits De Granny, pero no subes el Granny real Y pues compita, aquí vengo yo Con Granny, capítulo número 2 Nueva actualización Se acaba de actualizar el juego, chicos ¿Me lo acaben de creer? Ya sé que a mí no me creen nada, locos Ya sé que soy puro clickbait Mejor me escondo, mejor me escondo, me voy Compitas, perdónenme, chicos Me perdonan, me perdonan, amigos Era nomás una broma, compadres Y ya, ya, fuera con los clickbaits Ahora sí es una nueva actualización Esta sí es una nueva actualización, amigos Y ha salido el día, te lo digo ahora El día miércoles 30 de octubre O sea, ayer, pero hoy Yo lo estoy grabando, pero fue ayer Pero ustedes lo están viendo ahora, pero es que vengo del futuro Y bueno, no pasa nada Es una nueva actualización muy interesante, chicos Pero muy, pero que muy, no interesante, bro No sé ni por qué dije interesante Es muy, pero que muy interesante, bro No es de más interesantes Pero hiper, mega interesante La mejor actualización, chicos Ahora se van a dar cuenta Quiero eso sí antes 15.000 likes Compañeros, por favor 15.000 likes Y voy a hacer una semana Bueno, no sé Si dejan muchos likes 20.000 Yo creo que con 20.000 likes Hacemos la semana de Granny Pero igual, lo voy a subir mucho Para ir viendo todo lo que ustedes deseen Los secretos Si hay algún tipo de nuevo final O alguna cosa interesante Ustedes déjenme ahora en los comentarios Para hacer más videos de Granny Así que ya lo saben 20.000 likes y me voy con todo, chicos Eh, miren Aquí hay un nuevo objeto aquí En la esquina inferior Es como una radio Le voy a dar click ¿Qué es esto, bro? ¿Para dónde me lleva, man? ¿Para dónde me lleva? ¿What? Me lleva para YouTube ¿Y esto qué es, man? ¿Granny House? ¿Qué es esto, bro? ¿La canción de Granny? La casa de Granny ¿What the fuck, man? Bueno, bueno, bueno O sea, a eso te lleva Esa radio pequeña Que está aquí en el juego O sea, esto lo pusieron ahora También no sé si hay algún nuevo modo de dificultad Creo que no Vamos a dejarlo en el modo fácil Eso sí Donde esté Granny Y el abuelo también Pero en el modo fácil Para poder investigar ¿Qué hay en esta nueva actualización, amigos? Así que le vamos a dar a play Sin más facilación, men Ya no sé ni hablar Pero bueno, tranquis ¿Aquí dónde estamos, men? En la nada En medio de la nada Bueno, día número uno, compitas Empezó lo chido Aquí empieza ¿Dónde está la nueva actualización? ¿Dónde está lo chido? ¿Dónde están las cosas nuevas? Yo quiero verlas Ahora las vamos a ver Perdónenme, compañeros Por todos los clickbaits Por todas las mentiras Perdónenme por todas mis mentiras Pero aquí está La nueva actualización Al fin se las traje, locos Ustedes me decían Digo, ¿qué pasa con Granny? Sube el Granny normal Pues aquí estoy, men Yo no subo las cosas Hasta que se actualicen Atentos, ¿eh? ¿Aquí? ¿Qué es o no? ¿Escucharon eso? No sé, yo estoy escuchando Como un sonido raro Pero no sé si ustedes lo escuchan ¿Escuchan esto? ¿Lo escuchan? ¿Qué pedo? Hay algo aquí, ¿no? Hay algo aquí Ahí está ese sonido de respiración What the fuck ¿Qué está pasando, eh? Ni idea, ni idea No sé dónde está el anciano Ni nadie Esto no lo puedo abrir Ya lo saben Bueno, quiero ir a ver abajo Si es que hay algo nuevo Primero empecemos por el Por la zona que tenemos más cerca Y aquí revisamos si es que hay algo nuevo Bueno, ahí está la mascota Ya lo saben El pulpo gigante Y en teoría aquí no hay ningún objeto Ni nada nuevo, ¿eh? Por aquí no hay nada nuevo Pero se los juro que escucho Como una respiración, yo Escucho una respiración aquí ¿Qué pedo? Ahora se escucha más fuerte ¿Qué es eso, bro? Ni idea, men No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado, men? ¿Qué ha pasado, bro? Bueno, bueno, bueno No sé si habrán puesto otra ¡Ah! What the fuck Es Granny Granny apareció en frente de mí ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto, bro? Esto aumentó la dificultad, men Por eso lo actualizaron Bueno, bros Aquí me quedo escondido Creo que Granny está aquí al lado Ojo, cuidado y atentos Vamos a descubrir qué es lo nuevo A ver, amigos Yo mejor me voy de aquí Tengo que ir a revisar arriba Si es que hay algo Cuidado y atentos Ojo, cuidado y atentos La vieja se ha ido Perfecto ¿Qué suena? ¿Escuchan eso? Es la canción Es la misma canción que vimos antes Se escuchaba por acá ¿Qué pedo? Ay, esto Esto no estaba, men ¿Qué es esto? What the fuck ¿Qué pedo? Voy a cerrar la puerta ¿Qué es eso, men? ¿Qué es eso? Es el niño Es el niño de Granny El hijo de Esletrina Compadre ¿Qué ha pasado, bro? Es el mismo Y allá va El niño araña No me lo puedo creer, loco El niño, este Este, no sé si ustedes lo conocían Pero es El hijo de Esletrina Del juego Tiene su propio juego Se llama El hijo de Esletrina De los mismos creadores de Granny Se los voy a dejar aquí En una tarjetita, chicos Este juego Pero que Bueno, ahí está Es el nieto de Granny En teoría, ya lo saben Que creo que Esletrina Es como la hija de Granny No lo sabemos muy bien tampoco Pero Es como el nieto Entonces Vendría a ser el nieto Y aquí Hay como un río No sé, vamos a ver No, me comió Pero eso no lo esperaba A ver O sea, no puedo ir A donde está el niño Porque me atrapa Ahí se escucha Esas eran las respiraciones Creo del niño Y estaba el monstruo Protegiendo al niño El monstruo del pulpo Protegiendo al niño Pero, ¿qué está pasando, loco? Y ya me estoy no riendo, loco, men Necesito muchos likes Por esto Necesito muchos likes Estoy aquí como, no sé Emocionadísimo, loco O sea, es que Estas cosas nuevas Que pongan a mí Me emocionan Vamos a De una A buscar si es que hay Algún objeto por acá Y le damos para ver Si hay un nuevo final O algo así, compitas Quiero saber yo Si hay algún tipo De nuevo final, men Vamos a revisar directamente El objeto de por acá Nada, men Vamos a revisar Tiene que haber nuevos objetos, ¿no? Y también se escucha Ay, no, viene la granny Viene la granny Aquí no hay nada Ay, cómo Cómo se ven esas respiraciones Del niño Ay, no, el abuelo Estoy cagado ahora Ahora sí que sí Estoy cagado, men Tengo que dejar que el abuelo Se vaya, bro Vamos a dejar que el abuelo Se vaya, la granny Le traemos por acá, men Doy la vuelta, le doy la vuelta Oh, qué pro que soy, bro Dis Qué pro que soy Entonces, creo que no hay Muchos objetos Igual tengo que revisar Ay, no, el abuelo está ahí El abuelo está ahí Uy, tiré un recuadro, men Atentos, aquí hay Aquí hay algo Mir ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carne? Es un pedazo de carne Yo juego con esto ¿Y esto qué es? Ah, es una radio Ay, no, ahí hago ruido Para que venga la granny Ay, no, estoy haciendo más ruido Es la radio Con la canción de granny Granny La casa de granny Se llama la canción Qué pedo Ay, aquí no hay nada nuevo, men Nos parece que aquí no hay nada nuevo ¿Para qué es este pedazo de carne, bro? Disque encontré Ni idea, eh Es un pedazo de carne Pero ¿para qué servirá? ¿Servirá para dársela al niño? Debe ser para eso, ¿no? Para dársela al niño Debe ser para eso, cracks Bueno, aquí está la... Ok, ahí está la pistola La Durlux Que nunca la hemos... Ya no la hemos utilizado Ya le dije La íbamos a utilizar Pero nada, bro No la pudimos utilizar Ocupar Ni nada Bueno, aquí están los objetos No encuentro ningún objeto Nada más encontré Este pedazo de carne, men Necesitamos la llave de seguridad Aquí Aquí tiene que haber otro objeto A ver Tiene que haber algo Es la Padluqui La Padluqui Vamos a ver si encontramos Alguna otra cosa, men La Crowbar Bueno, con la Crowbar Podemos sacar también Muchísimas cosas más Pero yo creo que ahora Tenemos que utilizar esto Con el niño, ¿no? Vamos a ir a investigar Bueno, estoy haciendo mucho ruido Ahí no, crack Me la guíe, men Qué pedo No, pero va a venir Va a venir Granny Creo que va a venir Granny Mejor me escondo bajo la cama Mejor me escondo aquí Bajo la cama Ya no salgo nunca más, brodis Bueno, no sé O sea, ya desapareció La Granny, bro Ni idea ¿Dónde está la anciana? La abuela La abuela del mal Pero a ver Algo se tiene que poder hacer Con este pedazo de carne, men A ver Ay, no ¿Qué en serio? Es el niño Es ese niño que A ver, ¿le tiro esto? No ¿What? Ha desaparecido ¿Para qué sirve el pedazo de carne? Tampoco lo fue a buscar el niño Ni nada Se me perdió en el agua esta No puedo pasar Porque me atrapa el pulpo Entonces Ay, esta cosa Ay, no Ahí viene la Granny ¿Qué pedo? No, no, no ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora, men? No, no, no ¡No! ¡Docita bandida Granny! Siempre lo mismo, men Siempre me agarra, bro Día Día número 3 Bueno, ¿cuándo perdí tantas vidas, men? Bueno, no pasa nada, amigo mío Déjame revisar Porque igualmente había otra cosa Donde estaba el niño O sea, y no me di cuenta Que muy bien que era Por estar viendo al niño, básicamente Vamos a irnos a lo loco Vamos a subir a lo loco, bro Y donde está el niño Tenemos que revisar muchas cosas Así que de verdad Me encantan estas súper actualizaciones Qué bueno que siempre hayan actualizaciones Ay, no El abuelo, men Aquí no hay nada El abuelo Le damos la vuelta Porque Granny siempre está arriba Siempre ahora anda como por arriba la Granny No sé si habrá alguna otra cosa aquí en el reloj Tampoco nada Bueno, vamos a revisar, chicos A ver qué podemos encontrar Qué podemos encontrar Bueno, el niño todavía ahí viéndome Niño, tranquilo Ya te voy a liberar Bueno, pero el niño se supone que es malo Se supone que siempre era como que nos comía Y nos perseguía junto a Granny Junto a Slendrina Eh, no creo que sea bueno el niño No creo que tengamos que liberarlo ¿Y esto qué es? A ver, aquí dice Yo necesito una Grange Grange será como una palanca No sé Es como una herramienta en teoría Para poder utilizar esto ¿Y esto para qué será? No lo sé, ¿eh? Pero tenemos que encontrar entonces Un objeto ahí más El puzzle se agranda O sea, no sé si con esto sacamos más otro final O el puzzle se ha agrandado Para sacar el mismo final ¿O qué pedo? Pero aquí hay otro puzzle Que debe servir para esto Esto se tiene que cerrar de alguna manera Para que se vaya el agua Y así yo poder ir a donde está el niño Y encontrar alguna otra cosa ¿Qué hay ahí dentro? Eso es lo que yo me pregunto Tiene que haber algo ahí dentro ¿Y por qué me muevo, men? ¿Por qué como que me muevo por momentos? No sé qué sucede, locos No sé, está bien raro Está bien raro Pero bueno Algo tenemos que encontrar aquí No sé si la Granny puede entrar aquí Donde estoy yo Ni idea, chicos Pero a ver Tenemos que revisar Encontrar el Grange Para poder utilizar eso Y ir donde el niño Y ahí está el niño ¿Qué ha pasado, locos? ¿Qué ha pasado? Quiero que dejes un like Muchos likes, bros Para que vayamos a ver al niño Pero primero vamos a encontrar la Grange A ver si es que la pillamos Vamos a meternos por acá En este dormitorio Aquí tiene que haber algo La Grange ¿Dónde estás, Grange? Nada No hay nada, men? Vamos a subir Pero atentos que aquí puede venir Granny ¡No, no, no! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Diego! Día número 4, men Me voy arriba de una Me voy arriba de una No sé si viene la Granny rápido Ahí está el otro pedazo de carne, eh Me dan otro pedazo de carne Me están dando la oportunidad de ganar Me están dando otro pedazo de carne Ahí se puso de nuevo, men Vamos a abrir por acá Cuidado ¡Ay, no! ¡No puedo escapar, maldita estúpida anciana, loco! ¿Y ahora se viene el día número 5? ¿El último día final? Día número 5, día final En serio, tan rápido, tan rápido Me morí, sí, tan rápido Creo que no he revisado esto O si lo había revisado No había nada Creo que Granny viene por acá, ¿verdad? Siempre viene por ahí ¡Ay, viene la Granny! ¡Ay, es imposible, loco! Y el abuelo viene por acá De seguro Ah, no, no viene por acá Bueno, bueno, bueno Me encierro aquí mejor en el baño ¿Qué hay aquí? ¡Bat! La llave del bote Nada, no sirve para nada eso Y aquí tampoco nada, men Ahí viene la anciana, bro ¿El abuelo dónde está? Nadie lo sabe, bro Ahí está Ah, se va para abajo Perfecto Ya, vamos a revisar arriba que hay Ahora sí tengo mi oportunidad De revisar aquí Pero... No, aquí ya lo había revisado ¿Aquí dentro? ¡Grench! ¡Es el Grinch! ¡Es el Grinch! ¿Es el Grinch? ¿El abuelo está ahí? Tengo que bajar Tengo que bajar donde el niño ¡No, viene la Granny! Esto es imposible, loco Ah, no, pero puedo bajar Por el lado del baño Podemos bajar por el baño Y hacemos bastante ruido por acá Y me voy con el Grinch A utilizarlo, men Vamos Bajamos por acá Abro la puerta directamente Está el abuelo No sé si está el abuelo por ahí Pero vamos a utilizar el Grinch Allá voy, loquillos Vamos a utilizar el Grinch ¿Dónde está esto? Aquí lo ponemos, ¿no? Espérate, ahí está ¡Perfecto! Ponemos el Super Grinch Locos Lo hemos puesto ¿Y ahora qué sucede con el Grinch? Ni idea Supongo que se cierra el agua, ¿verdad? Como que ya no está el agua Ah, sí, ya no está el agua Ya no está, ya no está ¡Ay, no! ¡Ay, no! Niño No sé qué pasa con el niño, ¿eh? Pero bueno, a ver Si dejan mucho apoyo y muchos likes Vamos a jugar directamente ahora Y vamos a sacar otro video Viendo qué hay ahí detrás Y si el niño nos come o nos mata O qué pedo nos hace Deja tu like ahora mismo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!